La Voz del Perú. Muchas gracias por estar con nosotros y creo que el tema que tocaremos a continuación nos compete absolutamente a todos. Mi compañera lo está haciendo en este momento y si no tienen un compañero que lo haga en este momento, tienen un hermano, un amigo, pero nadie creo que es ajeno al teletrabajo, ¿no? La pandemia cambió la vida de todos nosotros y finalmente las personas ahora van con su ordenador a todas partes y desde allí están conectadas a su trabajo. Los horarios de muchas personas han cambiado, ¿no? Y quisieran tener un poquito más claras las reglas de juego. Mabel nos hacía ver también que en muchos casos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los servicios de Internet, ¿no? ¿Qué pasa con los servicios eléctricos que ahora finalmente aumentaron, ¿no? Hay muchas cosas que queremos saber con relación al teletrabajo que va a continuar, ¿no? Estamos en línea con un experto en derecho laboral, él es el doctor Ricardo Herrera, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Gracias por estar aquí. ¿Cómo está, doctor? Mauricio, Mabel, buenos días. ¿Cómo están? Bien, estamos frente a un nuevo escenario que creo que se va a ir regulando conforme pasen las semanas, ¿no? Pero, en principio, hay muchas interrogantes porque, aunque pase la pandemia, quizás a algunas personas sí les resulta conveniente el teletrabajo. Ya lo venían haciendo desde antes de la pandemia. Pero hay vacíos. ¿Cuál considera que es el vacío más importante que tendríamos que subsanar de manera inmediata? Bueno, en efecto, como tú bien dices, Mauricio, el teletrabajo es un fenómeno mundial indetenible. Cada vez hay más teletrabajadores y qué duda cabe que por la pandemia a nivel mundial se ha incrementado la conversión de trabajadores presenciales en teletrabajadores. Yo creo que debemos tener en cuenta el éxito que ha tenido la ley del teletrabajo en el Perú, que es la ley 30.036, que se emitió en 2013, y que según estadísticas oficiales, al año pasado, solamente se habían registrado en el Ministerio de Trabajo 1.600 contratos de teletrabajo, cuando se supone que cerca del 15% de la población nacional hace teletrabajo. Hay que tener en cuenta que muchos teletrabajadores son trabajadores independientes, los freelancers. Pocos son los trabajadores dependientes, pero creo que hay dos factores en cuanto a costos laborales que han desalentado la formalización del teletrabajo y, por ende, la conversión de trabajadores presenciales en teletrabajadores. ¿Cuáles son los factores? El primero de ellos, Mabel, es la capacitación que supuestamente debe dar el empleador al trabajador en materia de teletrabajo, y que como no hay grandes expertos ni muchos expertos en teletrabajo, laboralmente hablando, en el país, pues esta capacitación es inusual y podría ser cara. Es un costo laboral que las empresas parece que no están dispuestas a asumir. ¿De qué tipo de capacitación hablamos? Por ejemplo, la capacitación en cuanto a las medidas de seguridad y salud ocupacional en el domicilio del trabajador o en el lugar que escoge el trabajador para hacer teletrabajo, porque no necesariamente puede ser su domicilio, puede ser una cafetería, puede ser un restaurante, puede ser un parque, ¿no? Y también las condiciones de trabajo, es decir, ¿de qué manera yo debo concentrarme en cumplir un horario de trabajo pese a que estoy en casa con distracciones personales o familiares, ¿no? O puedo tener roles, inclusive en el caso de la mamá, digamos, por hablar de una perspectiva de género, la mamá suele ser la que asume, digamos, las tareas domésticas y además la orientación de los chicos en el colegio, sobre todo ahora, con colegios también que están impartiendo clases virtualmente, ¿no? Entonces, esa capacitación es poco conocida en el Perú, poco difundida y por ende costosa. Y el segundo costo que las empresas parece que no están dispuestas a asumir en base a la ley de teletrabajo para convertir a los trabajadores en teletrabajadores es la famosa compensación. ¿A qué me refiero con esto? O el empleador equipa al trabajador en su casa con mobiliario, internet, computadora, sea PC o laptop y demás herramientas de trabajo, o el trabajador las pone a disposición del empleador durante su jornada laboral, pero el empleador tiene que pagarle una compensación por ello. ¿Cuál es el monto de esa compensación? Lo que las partes acuerden, ¿no? Pero normalmente... Esa es una negociación a la que se puede llegar cuando se realiza el contrato. Correcto, Mabel. Efectivamente, ¿no? Entonces, esos dos costos adicionales ya a la CTS, a las ratificaciones, a las pagoras extras, en fin, es lo que probablemente esté disuadiendo al empleador a implementar el teletrabajo. Y por esa razón, el trabajo remoto, que no tiene ambos costos, ni la capacitación ni la compensación, ha sido sumamente difundido durante la cuarentena. Entonces, se diría que cerca del 20% de los trabajadores a nivel nacional, sean dependientes o independientes, están haciendo en estos momentos trabajo remoto. Entonces, evidentemente, estamos hablando del 20% de una población de 20 millones de personas que trabajan en el país. Estamos hablando de 4 millones de personas que definitivamente es mucho más que los 1.600 trabajadores registrados en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Se calcula que 200.000 trabajadores, por lo menos, formales, dependientes, están haciendo teletrabajo... Perdón, trabajo remoto durante el último mes. ¿Qué tan adecuado podría ser evaluar el teletrabajo en esta coyuntura para fines de que esto se pueda extender en el tiempo más allá de la pandemia, porque estamos haciendo teletrabajo en circunstancias obligadas, en circunstancias en que los niños están en casa? O sea, no es lo mismo, no sé, hacer teletrabajo en un hogar donde sabemos que los niños no van a estar, van a ir al colegio, llegan a las 2, 3 de la tarde. No es lo mismo, definitivamente. Y donde hay mucha presión psicológica, ¿no?, por temor a la pandemia. Le pido, por favor, continuar con esta interesante conversación tras la pausa 11 y 29. Muchas gracias, Carlos. Esperemos que esta reunión finalmente se dé porque se merecen las explicaciones todos los arequipeños. Muy bien, y regresamos con el doctor Ricardo Herrera, abogado laboralista, para hablar de lo que se debe mejorar en el teletrabajo de cara a esta ampliación que se ha dado, y porque finalmente, doctor Herrera, probablemente esto es lo que vaya a pasar, va a ser un legado de esta pandemia, ¿no?, que más personas trabajen de manera formal mediante el teletrabajo. ¿Cuáles son los problemas que se han presentado en este tiempo? ¿Qué es lo que se debería mejorar? Sí, Mabel, yo creo que el proceso o la evolución hacia el teletrabajo es inexorable, solo que la pandemia lo ha acelerado, ¿no? Y los problemas que creo yo el trabajador ahora en trabajo remoto ha encontrado son básicamente, primero, la ausencia de repente de un programa o plan de Internet suficientemente fuerte como para convivir usando el Internet con sus hijos en la casa, ¿no? Esto hemos, de alguna manera, todos escuchado de problemas de caída de red o inclusive de dificultades en la comunicación cuando se ha usado el Internet simultáneamente en casa por más de un usuario. Luego, también la falta de claridad del empleador hacia el trabajador respecto de cuáles eran las condiciones en las que se iba a prestar el trabajo remoto. Según el decreto de urgencia 029-2020, el empleador debía enviar por lo menos un mail al trabajador diciéndole cuáles eran las reglas de juego del trabajo remoto, ¿no? El horario. Horarios, por ejemplo, ¿no? Seguridad, salud, trabajo, por ejemplo, que tenga un monitor a una altura razonable para que el teletrabajador o trabajador remoto no sufra, por ejemplo, de errores en el cuello, que use el mouse de alguna manera determinada para evitar problemas frecuentes como el túnel del carpo, que son enfermedades ocupacionales derivadas del teletrabajo, ¿no? Que finalmente terminan inhabilitando al trabajador y van en contra de los intereses del empleador. Si me permite, doctor, tenemos una llamada de Marta desde Surco. Marta, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a ustedes. Mire, realmente esto del teletrabajo a mí me parece que están cometiendo un abuso. No por el hecho de que estemos, número uno, con la pandemia. Número dos, con el miedo, el temor de perder el trabajo, estén abusando de las personas. Por ejemplo, tienen hora de inicio de trabajo, pero no tienen hora de conclusión de trabajo. E inclusive trabajan sábados y domingos. Yo tengo entendido de una persona muy cercana a mí, muy cercana, que a veces hasta las 10 de la noche y recién se puede dar el baño del día, o a veces está con el pijama hasta la noche. Y no es tampoco verdad de que están juntos los hijos, que se yo, porque es muy triste decir que una mamá le diga a sus hijos no te puedo atender porque estoy con trabajo, ándate ya que tengo una reunión, el famoso teletrabajo. Debería realmente poner bien en claro y hacer cumplir, no sé de qué forma fiscalizar, porque las empresas están ganando. No gastan infraestructura, locales, muebles, agua, luz, laptop, computador, etc. ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores? Por favor, que no sean abusivos, que trabajen. Sus horas deben de ser de lunes a viernes y que no sea la noche y sigan pidiendo informes, sigan pidiendo informes. Que a veces, ¿sabe qué pasa? Que no tienen ni tiempo para ir al baño, no a bañarse. De acuerdo, Marta. Así es. Hay muchos casos, hay muchos, gracias a ti, Marta. Hay muchos casos que se han reportado de esa manera. Y doctora Herrera, precisamente era de lo que hablábamos, de que no es que hay un contrato específico que delimite cuáles son los deberes, los derechos, las funciones, los horarios, etc. Efectivamente, Mabel. Por eso es bien importante que el empleador precise esto con el trabajador y básicamente lo que haga es extender los beneficios y las condiciones de trabajo cuando era trabajo presencial al trabajo remoto, ¿no? Por ejemplo, el horario de trabajo. Respetar el horario de trabajo, evidentemente, incluyendo el refrigerio. Porque, como dice Marta, efectivamente hay muchos casos en los cuales el empleador ha hecho un abuso del trabajo remoto porque ha contactado al trabajador a cualquier hora del día, incluyendo días normalmente de descanso semanal obligatorio o feriados, ¿no? Porque, claro, con la facilidad de la tecnología uno tiene al trabajador absolutamente en tiempo real a disposición. No ocurre esto frecuentemente en el trabajo presencial, ¿no? Pero también hay beneficios para el trabajador remoto, ¿no? Por ejemplo, no se gasta en transporte, no está expuesto a la inseguridad ciudadana, no tiene que gastar en comida, sea almuerzo o cena, y sobre todo no tiene que gastar en algunas cosas que son, digamos, de convención social, como por ejemplo la vestimenta, ¿no? Si el empleador no da uniforme, el trabajador tiene que comprar su propia ropa bajo determinados cánones o estándares para ir a trabajar. Entonces, hay beneficios para ambas partes, pero evidentemente hay que mantener el equilibrio y no incurrir en abusos. Ahora, sí, definitivamente la presencia de los hijos en casa, porque no están yendo a la escuela, pues hacen inusual y más complicado este trabajo, ¿no? Para mamás y para papás, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta que vivimos en una ciudad en donde las casas cada vez son más pequeñas, es decir, los departamentos son de 70, 80 metros cuadrados, pues es difícil también encontrar un espacio para teletrabajar. Entonces, de cara a lo que vaya a pasar en un futuro, la idea es que el trabajador tenga la opción, ¿se puede o no se puede hacer el teletrabajo? ¿Tengo o no tengo las condiciones para hacerlo? Creo que eso finalmente sería lo más justo, a que a uno le ordenen que tiene que hacer teletrabajo. ¿Cómo esa negociación se tendría que dar en un próximo contrato? Sí, la ley del teletrabajo dice que el teletrabajo, digamos, si yo soy trabajador presencial ahora y mi empleador quiere que yo sea teletrabajador, tengo que estar de acuerdo con él. No se puede imponer. Si se impone es una infracción grave y eso genera una multa por parte de su AFIL. Sin embargo, yo creo que las empresas en efecto van a tender a, para que sean atractivas de cara a contratar a los mejores trabajadores en el mercado, ofrecer como un beneficio el trabajo remoto o teletrabajo. De hecho, con los millennials y ahora con los centenials, se calcula que el mundo, al año 2028, haya teletrabajo por lo menos mixto, o sea, algunos días en casa y otros en la oficina, para el 73% de los trabajadores. Ese es otro tipo de negociación que también puede ser beneficiosa para ambos. Vamos con Susana desde el cercado de Lima. Susana, el doctor te escucha. Buenos días. Yo trabajo para una universidad nacional y nos están haciendo el teletrabajo, pero también nosotros atendemos igual como la señora de la anterior llamada. Terminamos con el teletrabajo a las 4 de la tarde y recibimos igual llamadas, consultas, y seguimos seguidas por las 11 de la noche. Pero ahora lo último que nos han hecho llenar es un camisaje para podernos regresar a hacer ese trabajo presencial a la universidad. Quisiera saber si eso es obligatorio o me perjudicaría en el trabajo porque nos estamos obligando. Casi nos estamos obligando porque todas las preguntas son si tenemos COVID, si tenemos COVID. La respuesta es no, 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 pero tenemos familiares que sí lo han tenido o somos sintomáticos, pero nos están obligando a hacernos la prueba del COVID. Pero en la universidad no contamos con la protección. Dime, Susana, ¿y tú te tienes que pagar tu prueba de COVID? Sí. Ajá. A ver, doctor Herrera, ¿qué nos comenta al respecto? Porque sí he escuchado algunas personas que dicen estar obligadas a ir a trabajar, se sienten más seguras en casa y que además les están pidiendo esta prueba y cada uno se lo tiene que pagar, no la empresa. Efectivamente, eso es cerrado. La resolución ministerial 448-2020 del Ministerio de Salud, que rige desde el primer día de julio, establece, como lo establecía la norma precedente, que la prueba de COVID para el reingreso o reinicio de actividades del trabajador cuando vuelve de la cuarentena a trabajar es una prueba que es un costo que debe asumir el empleador, no el trabajador. Entonces ahí se está cometiendo una hostilidad. Ahora, si yo como trabajador, si yo como trabajador me convocan ya de manera presencial, pero veo que no se están tomando las medidas adecuadas, es decir, nos están metiendo a todos en una habitación, no hay separación entre cubículos, los baños no están cuidados, no hay gel, no hay jabón. ¿Qué cosa puedo hacer? Denunciarlo antes una fil. Además, la denuncia es anónima. Puede ser por teléfono o de manera virtual con un correo electrónico para que un inspector vaya a constatar que no se está cumpliendo con el plan COVID que supuestamente el empleador ya registró en el Ministerio de Salud, donde se supone que estaban previstas todas estas precauciones para que por lo menos el centro de trabajo sea un lugar seguro donde el trabajador no se contagie de COVID. Es importante entonces también esa guía. Doctor Herrera, muchísimas gracias por la información que ha sido bastante útil y aquí un llamado a las empresas, a que reflexionen, porque el bienestar de su personal finalmente va a ser el bienestar de la empresa. Nadie quiere tener a un trabajador inhabilitado, con dolor de espalda, que no puede trabajar o contagiado. Entonces, el tamizaje por un lado es responsabilidad de la empresa y por otro lado darle todas las facilidades para hacer el teletrabajo y por favor, respetar los horarios, respetar los horarios. No es justo que haya personas que tengan que trabajar hasta tan tarde simplemente porque a través de un teléfono pues hay la facilidad de comunicarse con alguien. 11.48, nuevamente gracias al doctor Ricardo Herrera, tenemos que hacer una pausa.